En el grupo de planta de siempre y domingo, Niere de Limón, del maestro Pedro Alberto Cárdenas, vamos a presentarles a Annalí, Arturo Vargas, Betty Montes, la gran cantante Magdalena Zárate, segundo lugar en el Oti del año pasado, y de qué manera te olvido, pues, todos cantando y si ustedes nos acompañan, es nuestra canción. Un aplauso para estos jóvenes y grandes intérpretes que adentro de todos ustedes, que lata su corazón con fuerza y memoria de Federico Mendes. ¡Adelante! El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he mirado, salió, tendrás de enloquecer, y yo casi en tu casa y yo llenar, el tronco de los niños se atrapó, falta se aprovecha de amarnos, y me dicen que los niños volví, que las que no llegan, y me dicen que los niños se atrapan, y me dicen que los niños se atrapan, y me dicen que los niños se atrapan, y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.